¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Golito! Es que esto pasó en todo Chile, sí. Cómo contenerse, por más que uno esté trabajando, es imposible. Es una imagen jamás vista, es un hecho histórico, es un evento que no sé si vamos a repetir. Nacho Valenzuela. Yo decía en el arranque de este programa, ojalá que caminemos de la mano con este nuevo amigo que es la...